¡Loco, poco, loco! Tu loco, tu loco, tu loco, yo quiero no por ti No te preocupes de lo que el amor de ti No te preocupes de lo que el amor de hoy No vamos a Barcelona, no vamos a Barcelona No vamos a Barcelona, no vamos a Barcelona ¡Gracias!